El gobierno de Honduras, presidido por don Juan Orlando Hernández, viene haciendo operaciones sistemáticas dentro de la operación Morazán, que han permitido desmontar poderosas estructuras del crimen y la corrupción que estaban entronizadas en el país, causando violencia y graves daños a la población. Los esfuerzos nacionales para recobrar la paz y mantener al país libre de la impunidad también se han visto reflejados en las acciones emprendidas para el fortalecimiento y la depuración del andamiaje gubernamental en todos sus niveles, para evitar el abuso de poder y cualquier otra situación al margen de la ley, contra el pueblo que los eligió y a la cual debemos de servir. Ratificamos a nuestro pueblo que continuaremos luchando porque estas estructuras del crimen no continúan derramando más sangre y que más vidas sean extinguidas por el infable consumo de las drogas, enlutando hogares de nuestra sociedad hondureña que lucha día a día por el desarrollo. La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional se sienten orgullosos de participar en este esfuerzo con los demás operadores de justicia, en forma mancormonada, ya que sólo así alcanzarán todos los éxitos que Honduras necesita y se merece. Dios bendiga a Honduras. Muchas gracias. Son esfuerzos nacionales para recobrar la paz y mantener al país libre de actividades como el narcotráfico, según la Policía Nacional. El General Director Ramón Savillón, al presentar a estos tres hermanos Valle, recordamos Luis Miguel, Luis y José Inocente. La señora Senríquez, que fue traída hoy, y la señora Maya Argueta, que fue presentada con José Inocente, no estuvieron presentes en esta conferencia, no sé por qué razón. Este fue un informe especial de Telenoticias. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!